Hey, 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 Hey Hey, hey Hey, hey, hey La gente sabe que somos de la calle Hey, hey, hey Mis jojos están soldados De los barcados que quemados con ese malo Una semana engorletados, los domños fl encontramos Diario corre de pingue Na te decidí, haya cualquiera se lo brinda Me bajan el puré de california franquilla Los choros están a 4, tannova portuguitilla Del día de la victoria trajiste tu culadilla Tu trucer, fuiste un guar en el cruce de la pandilla Estamos claros de ti Tú eres maricón de orilla, antes de hacer el trabajo, el camuflaje, la sombrilla. Backway me dio la luz, que no me pare de la silla. En las cinco y tres, haciendo la baja y con línea. Ellas no están en romance, querentes delincuencia. Hacen tu deligencia, la menor manga para dar la parada. Fuman hasta que se canse, ya no están en historia. Nunca les salten con la vaina rara. Ey, ¿quién dijo miedo? Dicen todos en el barrio. Tienen un ser pequeño de pao. Aquí son viejos para sostener, tenlo bien seguro. Tienen tu recuerdo instalado. Ellas no están en romance, querentes delincuencia. Hacen tu deligencia, la menor manga para dar la parada. Fuman hasta que se canse, ya no están en historia. Nunca les salten con la vaina rara. Ey, ¿quién dijo miedo? Dicen todos en el barrio. Tienen un ser pequeño de pao. Aquí son viejos para sostener, tenlo bien seguro. Tienen tu recuerdo instalado. En mi bloque tan fundito. Ey, 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 ey. En el bloque tan fundito. Ey, ey, ey. En el barrio tan fundito. Ey, 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 ey. Yo lo viví. Esa que tú tienes, yo le di. No te lleve de mi carita, tu infenile paso. Todo me dice en el moribibi. Ey, el barrio si se da en cuenta que salí. No te vuelvo a mi contrario. Si sabe que yo no juego. Ella quiere de que eres mame. Se pone a culiame si yo me le pego. Suelta el leco. Un peño mete en el vaso. Yo no le hago caso. Siempre es el cuitero. Aquí el que se te cuida. Puede perder chupitas. Trocas que están de moda. No me cuido del chida. La balacia tiene mente confundida. Aquí todo el mundo favoriza. Ronca el que no goza y emplanta la huida. Ellos no están en romance, quieren de delincuencia. Hacen su diligencia. La menor manga para dar la para. Fuman hasta que se canse. Ellos no andan en historia. Nunca les salten con la vaina rara. Ey, quien dijo miedo. Dicen todos en el barrio. Tienen un ser pequeño de pao. Aquí su viejo pasa ostenta. Tienes lo bien seguro. Tienes tu recuerdo. Ellos no están en romance, quieren de delincuencia. Hacen su diligencia. La menor manga para dar la para. Fuman hasta que se canse. Ya no andan en historia. Nunca les salten con la vaina rara. Ey, quien dijo miedo. Dicen todos en el barrio. Tienen un ser pequeño de pao. Aquí su viejo pasa ostenta. Tienes lo bien seguro. Tienes tu recuerdo instalado. Ey, no a ti mire. No te esboca, no te esboca. Yo soy el yale que la pone. Draco, Big Chris. Ay, dime la luz. Dame la luz, dólar. Ay, será que cortéalo. Galuto 16, bailar en filo de boca. Nosotros somos los que la ponemos. Ey, ey, ey. Yo a mí me voy a reestudio. Ey, yo me voy a mi barrio estudio. No es de boca. Chau, chau, chau